Hola amigos, ¿cómo estamos? Vamos, después de esta pequeña introducción, hoy voy a mostrar cómo hacer sopa de mushroom, sopa de hongo, sopa de champiñones, lo que dicen, champiñones, pero bien, voy a mostrar cómo hacer sopa de mushroom. Ahora, tengo una cebolla acá, ya les he mostrado los ingredientes, así es que por acá le voy a sacar todo esto, todos estos ingredientes, que es cosas simples de todos los días que tenemos. Voy a picar una pequeña cebolla, le he mostrado, es pequeña nomás, no es tan grande, pero es suficiente. Cebolla, ya, voy a estar echando para que vaya dorando, ya, ok, un poquito de aceite de oliva, enseguida le voy a picar unos sabros, esto es este, bien, un pedazo de zanahoria, cebolla, así que ya, acá en esto le voy a echar para que todo se se dore un poquito, nada más, acá, ya, y el, y el, no sé cómo se llama esta verdura, ya, olvido, el, yo lo sé, creo que ustedes saben mucho mejor que yo, estas verduras yo lo tengo a veces cuando, lo pongo en el fritíder, en la frita, se enfriza y listo para usar esto, lo tengo, ya, eso para darle un sabor, ya tengo agua hervida, todo eso, un poquito, una doradita, pasadita, nada más, ya, mientras que duro un poquito de sal, jajaja. Un poquito de sal, un poquito de pimenta, 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 un poquito, bueno, también las, los, 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 este, las, 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 alberquitas verdes, un poco de, 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 de maíz, de choclo, la pongo allí, y mientras que se vaya, voy a estar ya, voy a usar unas, dos cucharas colmadas, de mushroom, les enseñé cómo hacer el mushroom, no, la harina de mushroom, de dos cucharas y media, dos cucharas y media, será suficiente, ok, mientras, esta le voy a agregar el agua, ya, como, dos cucharas, tres cucharas, listo. And then, acá tengo listo, agua hervida fría, voy a estar, ah, el mushroom, voy a disolver la harina de mushroom, ya, esto tiene, prácticamente, este, este, la, un poco de lino, un poco de, ya, la harina de mushroom, les he mostrado en el otro video que tengo, así que tiene su trillito, todo eso, para poder balancear, para poder tener una alimentación sana y rica, mamita. Así que, pues, ves, eso estamos haciendo hoy. Esperamos que hierva, mientras esto, la voy a estar disolviendo, para poder, ah, ponerlo en la sopa. Eso. Pueden observar cómo se está disolviendo, si está, está muy rico, muy rico. Ya. Y enseguida, último, cuando ya está listo la sopita, le agregamos, ah, también el orégano, para que dé un gusto, un gustito, para poder tener un, un rico, ya, completo, ¿no? Incluso, ah, lo puedes agregar un poco de, un poco de, ajo, para que dé un gusto, un ajito, como también, ya, un ajito, estará bien. Ya está hirviendo mi, para que se cocen las, las verduritas. Ya. Uy, qué rico se ve. Ah, ah, ah. Ya, un poquito de sal, un poquito para, que dé, para que quiebra, nada más. No se echa mucho sal, porque sal, también, está lleno mucho, entonces, yo prefiero, casi sin sal, pero para el gusto. Ya. Y ahora sí. Azúcar es completamente dañino, señores. Y esto, este tipo de, de comidas naturales, de la madre tierra, es muy buenazo. Eso. Ya. Oh, había quedado todavía. un poquito más, porque he echado mucho agua, un poquito más. Una cuchara, será. Y ya, una cuchara media. Así que, depende del, de la cantidad que hacen, también lo agregan. Así que, yo voy a, agregar, porque estaba, un poquito, aguado. Y quiero un poquito, que no sea tan aguado, ni tan, ni tan espeso, también, ¿no? Tiene que ser, este, regular. eso, con esto, sí, estará bien suficiente, sopa de, mashun, champiñones, etc. Para evitar, todas las infecciones, que tenemos, dentro de nuestro organismo. Es, muy bueno, señores. Muy bueno, muy, 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 muy recomendable. Antes, mis abuelos, vivían hasta los 110, 15, hasta los 115, hasta los 110, con estos tipos de comida, sin dolores, sin dolores de nervios, sin dolores de huesos, sin ir al hospital. Tal, yo acuerdo eso, muchos de mis abuelos, que tomaban, sus caldos, de sus propias crianzas, de sus propias ovejas, de sus propias vacas, todo lo que criaban, comida sana, comida natural, simple. Es increíble, que hoy en día, no lo hacemos. Vamos. Ya. Así es que, hoy estoy mostrando, sopa de mushroom, sopa de hongo, sopa de mushroom. Y, enseguida, yo tengo mi, mi orégano seco, en el verano, lo hago secar, todos los oréganos, las verduras, todo eso, lo hago secar. Entonces, tengo así, mira, ve, pueden, pueden observar. Y tengo así. Puedes tomar un té, puedes echar en tus comidas, en tus comidas, en guisos, en sopas, etc. Así que, es muy, muy bueno. ¿Sí? Agregar. El orégano es muy bueno, incluso mata los microbios. Es desinfectante, excelente. El orégano. Entonces, por eso es lo que se usa, todas estas cosas. Bueno, pueden ver, que está rico, incluso está bien coloradito, y todo. Qué rico. así se hace sopa de mushroom. ¿Ya? Ahora, sopa de mushroom. con estos tipos de comidas, señores, no se engorda. No se engorda. Incluso, el peso está normal, tu peso, no tienes grasa, nada, la ropa te queda bonito, no tienes fastidio, y no tienes que hacer ninguna dieta. Esa gente que hace dieta comiendo, este, frituras, eso, aún peor engorda. Eso da pena, ¿verdad? Verdad, verdad, verdad. ¿Ok? Ahí está. Está listo, mi sopa de mushroom. ¿Ya? Así quedó, señores. Con sus verduritas, rico. Qué rico. Ahí está mi taza de sopa de mushroom. Así que, yo voy a tomar, con esto. Si quieres, puedes agregar, algo de carne, etcétera, pero, ya, simplemente, es así que se hace. Esto es mi cena para mí. Esta noche, yo he decidido mostrarle, a ustedes, cómo se hace sopa de mushroom. Así que, ya he mostrado, café de kokos, también café, también puedes, puedes, puedes tomar en café. Así que, ya está listo, mi sopa de mushroom. aquí. Aquí. Acá, otra especialidad, está hirviendo, la comida de inca. Pueden observar. Esta es la comida de inca. Yo como cosa natural. Qué rico está, ¿ves? ¿Cómo que no? ¿Cómo que uno no puede comer? Estas delicias naturales. Yo, acá, en mi segundo país, en Nueva Zelanda, yo puedo transformar mi comida de mi, de mi país. ¿Ves? Pueden observar. Qué rico. Este es un dulce, rico, está hirviendo con el extracto de manzana. Así es que, amigos, voy a probar, en frente de ustedes, a ver cómo me salió, mi sopa de mushroom. Ya. Bien rico. ¿Por qué no tomar, por qué no comer, sopas así naturales, para no estar preocupándose de la salud, etcétera? Ya. Perfecto. Inclusive, si desean, pueden, pueden hacer con caldo de, de pollo, con caldo de gallina, con caldo de res, con caldo de, ah, oveja. Así, haciendo la, la, la mezcla de, de, la harina de, de mushroom, de, de hongo o champiñones, etcétera, como bien dice, como quieras, que puedes llamar, y hacer una sopa rica para la familia. Muy rico, muy rico. Está caliente. Bien amigos, eso ha sido por hoy día. Estoy enseñando, cómo hacer sopa de mushroom. Así que yo, he hecho mi sopa de mushroom. Incluso, les voy a enseñar, cómo hacer sopa de tomate también. Ay carambas, tomate con carne rica, sale. Uh, a mi hija le gusta, la, la, la sopa de tomate, solo tomate, solo tomate. Pero, a mi me gusta, inclusive, hacer con, con las cabezas de, de los pescados de jurel, o como también del salmón. Uy, para chuparse los dedos, sopa de tomate con cabeza de salmón. Les voy a enseñar, les voy a mostrar en el video. Y ahora he mostrado, sopa de mushroom. Las próximas, les voy a estar mostrando, sopa de mushroom con diferentes cosas. Pero, esto es lo que yo hago, simple, un rapidito, un ratito corrientito, para irme a donde sea. O, si estoy apurado, para, ya se me hace tarde la hora, llegando del trabajo, pa, lo hago, lo hago así. Y punto, se acabó, ya estoy con mi cena. Nutritiva. Hoy tengo que, tengo que, tengo que, tengo que disfrutar mi, mi sopa de mushroom. Qué rico está. Con este frío, un poco, es bueno, tomar así, un poquito, medio tibio, calientito. Perfecto, combina, para una cena. Así es que, amigos, bendiciones, en cualquier momento, y yo vuelvo con ustedes. Bendiciones y cariños, a todos, porque la verdad, brinfa. Bye. Ah, qué rico. voy a sentarme a la mesa. Bendiciones. Bendiciones.